Bienvenido, gracias Pablo. También un saludo para vos y para todos los televidentes de ABC TV. Exactamente, ahora mismo estamos en el cuarto punto del orden del día de 10 temas a tratar en esta sesión ordinaria. Tengo que mencionar, para dar la introducción, de que se han dado significativos detalles en cuanto a la aprobación del presupuesto que se dio en la sesión anterior a esta. Y tenemos que mencionar que fueron reestablecidos unos 30 funcionarios de la DINAC que habían sido desvinculados hace cuatro años por cuestiones supuestamente políticas. Se aprobó en el presupuesto de la DINAC que sean reintegrados al aeropuerto internacional. Si lo repetimos así, también con sus funciones correspondientes. También otro detalle que se da en el ámbito estudiantil, por primera vez en la historia, la FENAES por lo menos ya tendrá a disposición un rubro por parte del presupuesto general de gastos de la Nación que también se aprobó en la tarde de hoy. Ahora mismo estamos en el cuarto punto que deroga el artículo 97 del reglamento interno. Recordemos, Pablo, que esto se dio semanas atrás debido al incidente que filmó el senador paraguayo Cubas con la sesión secreta cuando estaban tratando el ascenso de policías, comandantes y subcomandantes de la Policía Nacional y finalmente ahora el debate se está dando de esta manera. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo el senador Amado Florentino. Y nosotros en comisión directiva, yo por lo menos me comprometo a solicitar a la mesa la inclusión del proyecto paraguayo Cubas para que se analice en la próxima sesión. ¿Por qué? Porque acá plantea, por todo lo ya mencionado en periodo, la necesidad de modificar el reglamento interno a su artículo 85, 92, 93, 94, 95, 96 que debe ser analizado cuando se trate este proyecto de ley. Y ahí en el artículo 97 ya no estaría incluido porque hoy estaríamos delegando. ¿Y qué es lo que delegamos? Delegamos el artículo 97 que sencillamente dice que los pedidos de acuerdo constitucional serán siempre tratados en sesiones secretas. Es un punto de lo que está previsto en el proyecto más amplio por llamarlo de esa forma. Yo llamo a la reflexión a los puntos de la hora del día que tenemos que tratar y no colisiona. No podemos estar discutiendo. Palabras del senador Amado Florentín. Pablo, y tenemos que mencionar de que se postregó uno de los puntos que hablaba de la conformación de la comisión permanente ya para el periodo de vacaciones y también se postregó el proyecto de ley que establece un régimen de indemnización a los gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero del 89. Será estudiado en las próximas sesiones de la Cámara de Senadores. Quedan todavía unos 6 puntos a tratar aquí desde el Congreso Nacional Pablo. Gracias. Gracias.